Vos tenés sabor a madrugadas, tus playas serenas, para el lunes llenas, recibiendo al sol. Sos canción de amor, de vida nueva, sos canción morena, sos canción del cielo. Mi patria y mi hogar, un día lleno de amor, revolución, revolución, orgullo y libertad, hagamos hoy revolución. En Nicaragua hay amor, 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 hay tanto amor.